Me gustaría expresar mis humildes agradecimientos. Acerca mi madre que me enseña el amor, incondicional a José Luis, mi padre que me enseña el disciplino amor, Leonardo Macías que me entregó la llave para acceder a los misterios. Gracias a mis hijos, Miguel, José Luis y Leonardo. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.